Y bueno, qué tal? Yo soy Eugenio Paso, la explicatriz. Están bienvenidos a mi canal en YouTube o a su equivalente en Facebook, en caso de que ahí es donde vean mis videos o a su versión local en sus computadores, en caso de que ustedes sean piratas y vean todo lo que yo publico en Differ Torrent. Pero como sea, este lugar donde nos vemos, nos damos cariño, amor, un poquito de abrazos y donde platicamos acerca de ciencia y tecnología y las cosas que se me enredan en la vida o que ustedes me dicen Ophelia habla de esto, por favor, porque es importante. A veces cuando tengo tiempo libre me doy una pasada por la sección de comentarios de este canal y me siento a leer los comentarios uno por uno para ver cuál es interesante o a cuál vale la pena responder y platicar los mejores. Entonces los voy tomando y lentamente los voy guardando en este platito de cristal que uso para dejar los mejores comentarios, los que mejor huelan, los que mejor se vean. No sé cuándo es el plato a la izquierda, menos se peguen contra el vidrio y sobre todo los que cuando tires el plato al aire y vuelvan a caer, sean los últimos. Esos los guardo con todo mi corazón y junto con una taza de harina de maíz, cuatro tazas de agua, una taza de leche y media taza de leche condensada, un tantito para tener guardado por si acaso un tantito de canela en polvo. Procedo a vertir al tiempo sus comentarios y una taza de harina en un bol. Mucho cuidado para que la mezcla sea lo más cercano que se pueda ver uno a uno, a medida que va cayendo en el bol. Luego, entonces, solamente vertiendo desde el borde para no agitar lo que tengo en el bol, añado una taza de agua. Mientras tanto, la estufa en una cacerola fría, abierto las otras restantes tres tazas de agua que me quedan y la taza de leche que tengo acá también al lado, voy a calentar todo eso a fuego medio hasta que hierva. Y luego que ya esté hirviendo bajo el fuego y lo que tengo en ese bol con la vida y sus comentarios, lo abierto lentamente sobre la cacerola. Teniendo mucho cuidado porque todo esto puede salpicar lentamente, lentamente. Con la otra mano y con un wiser comienzo a revolver lentamente también para que simplemente se vaya mezclando con lo que tengo ahí. Entonces es una mezcla homogénea que tengo todo eso. O sea, como y media taza de leche condensada con dulzante y se la también vierto lentamente a la cacerola, asegurándome también de que no mezcla quede también homogénea. Siguiendo también, revolviendo ligeramente, ya que lo tengo todo, la vuelvo a subir al calor tantito más. Solamente una rollita sigo revolviendo. Y ya después de unos cinco minutos ya no puede servir para convidarle a sus personas más cercanas o más queridas a esta deliciosa papilla de harina de maíz con sus comentarios. Una deliciosa receta de papilla que yo llamo de corazón Roja Responde Roja Responde. Esta sección donde yo tomo los mejores de sus comentarios o los que más llamen la atención y los respondo para ustedes a lo mejor de mis capacidades. Vámonos con sus preguntas. Dice del Onix Regia en una pregunta que yo no sé si es altamente filosófica o si vale la pena checar solo por checar, pero que me parece muy interesante responder por el ejercicio de responderla porque está chida la pregunta y dices el ambiente debe de proporcionar los recursos necesarios para crear el cambio o el cambio nace independiente del ambiente. Entonces primero que esta pregunta la podemos tomar desde una cantidad de lugares diferentes, no porque vamos a hablar acerca de no ser en el espacio de la biología y lo que viene a ser justo la reproducción y esto de la creación de nuevas especies o nuevas formas de vivir como especie o lo podemos tomar desde la psicología y puede ser acerca del hacer o deshacer vicios o podemos hablar un poquito acerca de quizás el tema de procesos personales, no en desarrollo de talentos y demás. Y entonces siento yo que la diferencia entre si el ambiente te da las herramientas para el cambio o si el cambio sucede independiente del ambiente, depende de honestamente del privilegio de una respuesta muy vacía en esto. De eso cuando hablamos con gente que está muy sumida en esto del ámbito LGBT y que todavía se usa la palabra privilegio para hablar de mil cosas, pero quizás privilegio es un modo de decirlo. O lo que quiero decir es si hay riqueza de sobra, si hay energía de sobra, si hay material extra para que se cree ese cambio desde el ambiente o independiente del ambiente. Entiéndase, vamos a hablar acerca de el desarrollo de un talento. No, yo decidí que quiero aprender a tocar guitarra. Y entonces es una de dos. Si el ambiente debe de proporcionar los recursos necesarios, implica que para que yo pueda aprender guitarra, yo necesito, me toca aprender guitarra, no hay de otra. Por qué? Porque entonces el ambiente me lo tiene que dar y si no, no lo voy a hacer. Pero si tengo una vida que se presta para que yo le dedique el tiempo suficiente para ensayar a diario, que yo tenga acceso a profesores o que tenga acceso al instrumento o que pueda hacerlo yo o que tenga como investigar y demás, que no esté llevando mi tiempo libre en lo que sea que sea que me prohíba aprender a tocar guitarra. Entonces, si no dispongo de ese extra para poder invertir en lo que podrá hacer después mi creación, entonces definitivamente voy a necesitar que el ambiente me proporcionen los recursos. Del otro lado, el cambio puede nacer independiente del ambiente. Si yo tengo una suerte de posición superflua al ambiente, si me sobra energía, si me sobra tiempo, si me sobra acceso, capacidad, dinero. ¿Me explico? Entonces sí, bueno, yo sé que usa la palabra privilegio, pero puede ser nada más un tema de sobrantes, pues un tema de economía. Si me sobran los recursos necesarios para yo poder seguir ejecutando sin entrar en riesgo de vida o en riesgo de extinción o de eliminarme, entonces, pues por supuesto que no importa el ambiente. Soy super ambiente. Yo no necesito que el ambiente me dé las herramientas y se acabó. Entonces lo podemos aplicar a sistemas de política y podemos aplicar a sistemas de educación y puedo seguir. Entonces, de nuevo, yo creería que sería chido que el ambiente se preste para que tú seas lo que quieras hacer. Entiéndase que el ambiente sea superfluo. Por consecuencia, entonces tú puedes tomar el camino que quieras. Si es un ambiente muy vil o cruel o si es un ambiente muy limitante, entonces definitivamente para que tú puedas hacer o crear cambios, entonces vas a necesitar que el ambiente lo permita o que te puedas desconectar del ambiente y que seas entonces post ambiente. Y sin importar, ahí te dediques a hacer las cosas. Espero que la respuesta no suene muy enredada, porque sé que estoy hablando en abstractos. También la pregunta está medio abstracta en sí. Ahora quiero dejar en dicho una cosa más. Es posible que aunque el ambiente no te dé los recursos, tú igual trabajes o consigas o negocies o hagas cosas para que entonces se propicie ese cambio indirectamente. Y esto es una posición de máxima valentía. Si lo quieres ver, esto es gente que a pesar de no tener los recursos porque el ambiente no se los da, va y los busca. Siento yo que esta es la situación más injusta de todas. Por eso yo creo que también es que se le aplaude mucho cuando alguien que definitivamente no tenía cómo. O sea, la neta no era una persona posición superflua de o no sé cualquier otra situación de este estilo. Digo igual y seguramente habrán ejemplos análogos en biología o química de esto, pero el punto es justo cuando cuando ni el ambiente ni ni en la situación de vivir como superflua, el ambiente te permiten hacer el cambio e igual lo haces. Pero es la más injusta de todas, no? Tú creerías que de algún lugar debería de venir esta ayuda para que los cambios sucedan. Yo siento que esperar a que el ambiente sea propicio para que los cambios sucedan. Es complejo porque implica que hay que coordinar un grupo de cosas, gente, sistemas, no? Mientras que si tú propicias el cambio desde ti, entonces es posible, más no obligatorio, que tú llames a la gente que apoya ese cambio mientras tú lo ejecutas. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces, sin saber exactamente qué me estás preguntando, creería yo que depende de nuevo de tu privilegio. Preguntarles una de estas preguntas que son como el gran dilema trans acerca de las diversidades y la atracción. Y dice, tengo una amiga lesbiana que afirma que si bien ella puede estar sentimentalmente relacionada con una mujer trans que no haya tenido cirugía de resignación de sexo, pero que no disfrutaría teniendo relaciones sexuales con esta persona. Y entonces, bueno, sigue la pregunta. Me considero pasexual, me cuesta el trabajo entenderlo y no leeré lo demás porque ni alcanzo con la pregunta, ya que es una pregunta tan común. La duda es. Ok, ahí les va. Ya entendí que las mujeres trans son mujeres. Soy lesbiana. Por consecuencia, si estoy con una mujer trans, he de seguir siendo lesbiana. No, esto espero que todavía no sea una duda, porque hay muchos vatos que a veces me escriben así de. Ay, yo me haría gay por ti, nena y es. Si yo me identifico como mujer, técnicamente estaría en relación heterosexual, pero bueno, sigue con tus bobadas. A veces dicen yo me haría bisexual o pansexual. No obstante, si una persona, o sea, mi pareja es pansexual, yo también. Entonces eso también no más lo quiero dejar ahí, pero como sea, el tema aquí es un sí, pero es que es que sus genitales. Entonces técnicamente no es discriminación lo que está haciendo tu amiga lesbiana. Tú no puedes obligar a nadie a que erotice lo que no erotiza. El tema es cuando comienzan a mezclar que porque una no tienen los genitales que estas personas quieren, entonces ya no puedo ser mujer o ya no puedo ser lesbiana. Entiéndase lo que tiene tu amiga lesbiana es preferencia genital, que de paso hay muchas otras preferencias. Hay gente que por más que quieran, no se pueden acostar con una persona flaca o no se pueden acostar con una persona chaparra. O sea, lo digo es en que no les atrae. ¿Me explico? O sea, por más que quieran, simplemente no les prende, no, no, no sienten así las maripositas del estómago. Cuando ven a una persona que tiene cabello teñido, no hay preferencias, las preferencias son reales. Entonces yo como mujer, traes tampoco me puedo sentir excluida o discriminada si una persona me dice que es que perdón, no me atraes. Entonces eso también yo lo tengo que entender y hay que entenderlo acerca de tu amiga. Siento yo, según lo que escribes, que tu amiga está equiparando las relaciones lesbicas a los genitales. Y eso sí siento que está muy roto, perdón, pero pero las relaciones lesbicas pueden ser sin vulvas. No, se acabó y de paso las relaciones gay de hombre con hombre tampoco tienen que tener falos. Pero hay gente que justo insiste que el ser lesbiana o el ser mujer es tener estos genitales y lo mismo el ser hombre. No, como que también he escuchado a muchos chicos gay decir el vulva. No, yo no quiero con eso. Así que el tema, el por qué esto es tema caliente, perdón el chiste, es porque también hay que considerar que es posible, es ligeramente posible que el motivo por el cual tu amiga o la gente promedio que diga es que a mí no me traen los falos, no sea no necesariamente por transfobia, pero quizás por una transfobia sistémica, entiéndase, nunca se han dado el chance. Y entonces solamente van a decir no, yo ya no, yo como lesbiana ya normalicé que el ser lesbiana es acostarse con gente que tiene vulvas y eso es lo único que haré y crear una cultura de odiar todos los genitales que no son sus genitales. Entonces el problema aquí es que decirle a alguien oye, date chance y acuéstate con alguien que normalmente no has considerado que puede que erotices, pues es complejo. En un mundo lleno de estigmas y fobias, no? Porque para ese chiste, si les vamos a decir a las lesbianas, oye, date chance y dale entrada a una mujer trans que puede que la pases débil, porque les voy a decir algo. El sexo trans rara vez tiene algo que ver con lo que la gente piensa que es. No tiene que ver con el porno. En ningún caso del sexo de nadie tiene que ver con lo que se muestra en el porno, pero el tema trans es también muy marcado, porque de entrada si las mujeres trans fuéramos hombres gay, que no lo somos, pero si lo fuéramos un chingo de nosotros seríamos pasivas y ya se acabó, pero mucha gente no lo procesa así. Piensa que llegamos a llegamos aquí a penetrarlo y de hecho el proceso hormonal muchas veces no nos deja ni siquiera mantener direcciones. Entonces el sexo es muy diferente, muy, muy diferente a lo que sea que ustedes se imaginen. Y cada mujer trans tiene una transición diferente y cada mujer trans tiene una relación diferente con sus genitales. Entonces es un festival de negociación que en mi opinión es muy bonito para mí. Ser una persona post genitales ha sido espectacular, porque entonces no es un tema que tengo yo presente, pero de nuevo decirle a alguien no te fijes en los genitales de alguien es equivalente a decirle no te fijes en sus uñas. Y yo sé que hay gente que por más que quieran, no pueden acostarse con alguien que tiene las uñas largas o cortas, no, no pueden, no lo erotizan, entonces no las puedes tú obligar a y tampoco puedes andar por ahí si no les dales chance. Lo que sí es sería chido que admitan que lo que tienen es una preferencia genital, no un tema de no quiero hablar con gente trans o no quiero acercarme con gente trans y esas cosas no es discriminación. Honestamente no es discriminación, solamente que muchas veces esa preferencia nace de una discriminación, nace de que nunca se dieron chance, pero parece chiste de nuevo. Cuántos chicos existen que yo creo que si se dieran chance de acostarse con otros güeyes viviría una vida bisexual súper bonita o pansexual, pero no lo hacen porque les da miedo que les guste. Creo yo eso. Y me deja un comentario bien cómico acerca de lo que yo hago en Roja, porque en Roja me siento en una silla por tres, cuatro horas, a veces más y presento un show. De hecho, presentar Roja es todo un tema porque yo trato de hablar por cuatro horas sin parar. Cuando yo te tengo Roja para tomar agua, me choca el silencio, como que no, no se está diciendo nada, como que siento que es como la radio, que no puedes dejar silencios, pero soy solo yo. Y entonces todo el día el libio y batallo contra el que hago, como le digo y cómo voy. Y estoy además tratando de leer la pantalla y aquí como siendo el pulpo de la consola y haciendo todo y es complejo. Entonces para mi Roja es todo un tema, pero la neta, neta, si tienes toda la razón, justo más es una situación súper incómoda porque es una silla que es para la ergonómica y trato de moverla y demás y levantó ese tema justo porque curiosamente es parte de lo que yo trato hacer para mis videos en general, una grabación como la grabación que estoy haciendo ahorita para este video. Me puede tomar fácil una hora porque a veces levanto diez preguntas y quito muchas que en el caso o que son difíciles o porque a veces dejo espacios como tipo grabo. Y entonces luego podemos que las preguntas en vivo y luego editando, que saco ese hoyo y entonces también me choca que justo cuando me estoy editando, me veo una posición como medio encorvadita. Ahora soy alta y estoy acostumbradísima a estar encorvada. Eso también es un tema y yo me estiro mucho de diario y hago ejercicios. Salto con estas cosas, entonces lo estaba experimentando mucho. Levantamos esta pregunta porque a veces te digo no sabido bien cómo solucionarlo. Mi mejor solución hasta ahora ha sido esto que estoy probando hacer ahorita. Aquí no se ve, pero ahora por primera vez en mucho tiempo en mis videos estoy parada, lo cual también me trae con un poquito como de cansancio un poco, porque ahora tengo que me muevo y demás. No estoy sentada, pero pues, o sea, y además para remate, es que también estoy viniendo a conocer esto. Estos son los tacones que estoy usando hoy para grabar este video. Entonces nada, levanto esta pregunta justo porque comparto tu preocupación, porque yo me siento bien. No tengo una solución para esto y quizás trate de hacer un roja como de banquito o algo así, o un roja donde tenga varias secciones donde me paro a cosas y vuelvo, porque si es tema y entonces no sé si ustedes se dan cuenta. Es más, aprovecho y les pregunto si me ven encorvadita en mis videos. Ahora que estoy parada y en taconada me siento deli porque por primera siento que estoy parada y planearé seguir haciendo mis videos así más. Está chido tener mis manos. En fin, nada. Quería solamente comentarle y decirte Jonathan, te entiendo, te escucho y espero que no sea tema con mi espalda de futuro, no, porque ya me vi así en 2030. Así sí. Me acuerdo cuando comenzó a ser roja y ya es nada de ergonomía. He sido muy free de la ergonomía a lo largo de los años, pero ahorita estoy muy en duda porque son cuatro horas de presentar. Y bueno, dice Eric Ayala en un comentario que ya tiene tres días desde el momento que yo hice esta grabación y que para el momento que lo hice va a tener más tiempo, entonces va a ser un comentario que se va a hacer lentamente obsoleto porque el tema del que estás preguntando cambia de día a día. Pero hablando del tema del coronavirus y el que andas en casa y la cuarentena, después hablar del miedo al virus versus el miedo al hambre debe México de hacer cuarentena, debe de continuar la actividad económica. Cuáles son las opciones? Entonces dices cuál es tu escenario del colapso del sistema de salud? Y pues viendo lo que sucedió en otros países y cómo se ha llevado el colapso aquí es inminente. Yo creo que México no está para nada preparado para lo que viene, pero ningún país lo ha estado. Es más, Estados Unidos, que es un país por lo menos de un tercio del tamaño de China en cuanto a su población, ya tienen más personas infectadas que China y China. Si están midiendo el virus en México, se siente que no hay, pero es porque se están haciendo pocas pruebas a comparación. Lo digo porque mis amigos, amigas y amigas que viven en Estados Unidos a veces me hablan de hacer pruebas rápidas de esas que salen en minutos o de hacer pruebas drive through vas en el coche chunchun prueba. Te vas no mientras acá he escuchado historias de gente que está en su casa sintomática y todavía le dicen que hay fila de espera. Entonces claramente en México estamos pasando por una situación donde se reportean poco porque se reportean poco. Entonces las noticias van a decir Hey, no ha sido tan grave todavía. No entran en pánico, pero la verdad es que por ahí ya están dando un desmadre. Y el tema aquí es que el virus tiene crecimiento exponencial. Entonces es algo que es sumamente contagioso que podemos evitarlo si nos quedamos en casa. Y la idea es porque hacemos esto es si retiramos a una cantidad de contagios del sistema, entonces nos saturamos el sistema de salud. Eso es. Yo sé que el miedo es el es que me va a dar y me muero. Y entonces hay gente que dice no me va a dar, no me muero, se acabó. Pero el problema es que si a ti te llega a dar y tienes algunos síntomas, te tiene que llevar a un hospital y puede que te tenga que conectar un respirador. Ahora, antes de la crisis, tenemos a 800 respiradores en el país. Eso quiere decir que de los miles de pacientes, los doctores van a tener que tomar decisiones de OK, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y esas decisiones honestamente son tú vives, tú no, tú vives, tú no. Y ni siquiera ojalá fuera así, es como tú vives, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. Y muchas veces no tienen ni siquiera un proceso racional para decir no es un tema. Quien tenga más dinero. De paso, una gente muy generada está muriendo y no es cuestión de que te tocó. O sea, es de suerte casi, casi. Entonces es cruel. El problema aquí es el saturar los sistemas de salud. También la posibilidad de morir, porque no hay cura, no hay tratamientos. No es como que me da, me quedo en casa y me levanto. Es un jugártelo a la vida. Es más, para que entiendas el escenario tan horrible, si te da y estás muriendo, no creas que puede ir alguien a verte, pero ni siquiera en tu momento de muerte. No te despides por Skype de tus padres y adiós. Y en eso pasó unas semanas de que te dio hasta que vaya. Entonces puede ser muy cruel. Bueno, el mejor modo de lidiar con estas cosas justo es el quedarnos en casa, porque si logramos mantener el número de contagiados bajo, entonces tenemos más o menos las herramientas dentro del sistema para controlarlo. Si está controlado y si logramos que esto, o sea, podamos volver a guardar un poquito el genio dentro de la botella, entonces lo controlamos como se controlan los otros virus, luces para los cuales de paso hay vacunas y hay gente que igual no los toma, no? Pero bueno, entonces tenemos todo tipo de problemas. México como país no está para nada listo y ha sido muy lento en su respuesta. De lo otro lado, México está lento en su respuesta porque dicen que hay pocos casos. Entonces ahora vamos en etapa uno, pero es que el problema es que mientras estábamos pensando que México estaba en etapa uno, porque solamente hay 100 casos, o sea, no mames hasta ahorita arranca solo hay 100 casos porque no había pruebas, entonces capaz si había mil casos, pero se hicieron 100 pruebas y mucha gente lo tiene muy presente. Obviamente eso es lo que está pasando, no? Hasta ahora comienza lo grave y lo digo porque en España pasó exactamente lo mismo. Nadie creía y pum, ahora hay muertos por todos lados y el sistema está rudo, es rudo, ver las noticias es bien triste y entonces ves y te topas con que países súper desarrollados tienen todo tipo de problemas con sus sistemas de salud y entonces es de México no está listo. Así que como sea que lo veas, así ignoremos la cuarentena y nada, nos la jugamos y el que se infecta se infecta y vámonos, no la economía igual se va a afectar porque tenemos a muchas personas que tienen todo tipo de otras cosas que no son el virus que también necesitan hacer uso del sistema de salud. O sea, el sistema de salud ya estaba no muy bien antes de arrancar. Entonces ahora quítalo del sistema. Cuántos trabajadores no se van a cortar un dedo y choques en la calle y gente que le da ataques al corazón. Toda esa gente va a llegar a toparse con hospitales, pero rebasados de virus. Entonces honestamente también le estás quitando el sistema de salud a la gente que sistémicamente lo necesitaba. De todos modos y como sea que lo veas, así ignoremos el total del que darnos en casa. Ya la economía se afectó. Es más, la economía ya estaba muriendo antes del virus. Tan estaba muriendo que el presidente se vea en Estados Unidos. Recuerdo así como el 60, 70 por ciento del fondo de emergencia del país, porque atravesó con sus políticas, con la economía que ya teníamos. O sea, perdón, pero el año pasado tuvimos que era 0.1 por ciento de crecimiento y luego llegamos para menos 0.1 por ciento de crecimiento. O sea, ya estábamos entrando a recesión y eso era antes del virus. Ahora venía una crisis económica global que ya se había cantado, ya se había anunciado por qué mucha gente lo estaba esperando, pero ahora que llegó el virus, pum, ya entramos. O sea, ahora sí es un hecho. Y luego Rusia y Arabia Saudita comenzaron a tener batallas por el tema del petróleo y luego mucha gente retiró su dinero del mercado porque, porque ya no la economía no están dando. Entonces estamos en un alto económico mundial. O sea, no alto, sino un stop, en un detente, perdón. Estamos en una pausa económica mundial y eso, como sea que lo veas, también va a tomar mucho tiempo para volver a ponerse a andar. Así que cuarentena o no cuarentena, tenemos una crisis económica en las manos que ahorita no la vemos bien porque todo el mundo está en casa y está pensando que solo le afecta a cada persona al quedarse en casa sin saber qué hacer. Si hay personas que están ganando que están ganando dinero, pero no es lo mismo la gente que todavía está vendiendo en la calle, pero no es lo mismo. Hay gente que tiene ahorros en el banco, pero sabe que prontamente algo va a poder hacer con eso y sus inversiones, pero de nuevo no es lo mismo. Y entonces todo eso va a tomar repercusiones. Las como estadísticas del tema de lo económico. Mira, si tuviéramos hoy en día ya ya una cura o una vacuna, más importante cura que vacuna, si lo tuviéramos hoy, no más asegurarnos que la población en general la tenga, puede ser cosa de uno a dos meses, lo cual quiere decir que técnicamente por lo que estamos pasando, por lo menos dos meses va a ser así. Y cuando salga la gente a trabajar, oye, no van a salir así llenos de ahorros, no van a salir llenos de cosas para hacer, porque entonces se van a sentar en sus puestos y la gente no va a estar comprando no como que te digo si 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 ahorita tuvimos un hoyo de dos a tres meses de gente no viajando a Cancún, no esperes que la gente en Cancún esté llena de dinero para gastar, no por dar un ejemplo. Así que todo va a estar afectado por mucho, mucho tiempo. Las mejores como que estadísticas de cuándo podría volver toda la recesión que viene o en la que estamos o en la crisis económica es de dos años. Bueno, no las mejores, sino más bien lo que se planea como que en dos años vamos a estar andando bien. Así que la mejor filosofía de actitud que podemos tener cuarentena o no es que en esto en la que nos metimos y no solo México nos va a tomar un tiempo de salir y este es el nuevo normal. No puedes esperar que esto se arregle así, no hacer como que de repente se acaba la cuarentena, volvimos a trabajar, listo, se reactiva todo chicos, se cancela todo. Vámonos, sino más bien va a ser como que algunas personas van a comenzar a trabajar, otras no van a poder, otras van a topar con que su empresa ya no existe o ya no tiene tantas posiciones para ofrecer y vamos a pasar por dureza económica por un buen rato. El país de nuevo no estaba en buenas condiciones antes de entrar a esto y ahora menos y vamos a escuchar muchas noticias de gente muerta que va a dar a asustar a muchas, muchas, muchas personas. Entonces, si bien ahorita estamos con un estado de cuarentena para que es muy probable que nos pase como la gente española que estaba así. Los videos de la gente española de hace un mes eran así, todos así como de allá en el antro, no sé qué, lo y luego de repente ves como tiene los hospitales. Ahora es de no, entonces mucha gente capaz y luego se comienza a encerrar después, lo cual quiere decir que si ahorita sientes que la economía está detenida, entonces cuando tú quieres salir de casa, vas a salir y hay mucha gente que se está comenzando a encerrar y así va a ser por varios meses y espera que ojalá no tiemble, ojalá no tengamos problemas de saqueos mayores o cosas así, gente ya desesperada, ojalá no capacidades que se pueden poner muy rudas y muy complejas. Entonces acerca de qué va a pasar con el sistema de salud. Honestamente, el sistema de salud ya estaba colapsado. Mira, yo tengo que comprar hormonas para mi transición o bueno, para mi tema de mi vida y llevaba desde unos buenos seis meses con serios problemas para conseguirlos. Se conseguían, yo compro Primojin, pero si te dijera las cosas que me ha tocado hacer para conseguir Primojin, o sea, literal de irme de Coyoacán al norte de la ciudad para conseguir una caja, una y llevo así seis meses y esto soy yo. El motivo por el cual estamos pasando ahorita por una nueva, un nuevo brote de sarampión en México es porque bueno, si yo sé que hay mamás antivacunas o papás antivacunas, y entonces es tema. Pero mucha gente me ha dicho es que igual no se consiguen las vacunas. Yo llevo un año buscándole por todos lados para conseguir la pinche vacuna y el gobierno ya no las trae, no las da y había desabasto y el sistema privado tampoco las tiene. Entonces también por eso estamos pasando por un brote de sarampión, pero para la gente que tiene que hacer uso de antirretrovirales porque pasa por VIH también estaban teniendo todo tipo de problemas porque había desabasto de medicinas para el VIH. Entonces llevamos como un año desde básicamente que la administración de tratar de conseguir todas estas pastillas para estas condiciones que todas tenían desabasto, vacunas de bebés y sarampión y estas cosas VIH, cáncer y hormonales. Tú crees que el país estaba listo y preparando para que de repente aparezca una pandemia de coronavirus? Obviamente no, obviamente no. Entonces el problema y lo triste de todo esto es que México ya estaba teniendo todo tipo de problemas del sistema de salud antes de que llegara la crisis. Y ahorita hay que hacerlo mejor. Quedarse en casa es curiosamente muy, muy, muy bueno porque de nuevo es un tema cerca de no más cuántos contactos se pueden tener por lo contagioso que es el virus. Si logramos no esparcir el virus tanto, entonces el sistema de salud no está tan colapsado. Si el sistema de salud no está colapsado, podemos operar según la velocidad de lo que el sistema de salud nos permita. Si tuviéramos 500 hospitales por ciudad, no sé si es un chingo de hospitales por ciudad, entonces igual y no la podemos jugar y nos enfermamos y vamos al hospital y volvemos a salir. ya se acabó, pero el tema ahorita es que como están saturados, se atuven los videos y las fotos de estas personas que están trabajando en Europa y están desgastadas. O sea, ya vas a la chingada y lo que viene va a ser muy rudo, pero el problema es simplemente que no tenemos, no tenemos 800 ventiladores. Perdón, eso quiere decir que solamente se pueden tratar a 800 pacientes del coronavirus al tiempo, no? Y ahorita no más en cualquier ciudad grande en Europa. Eso es una, un porcentaje chiquitito de los pacientes que hay y eso es solo del coronavirus, no? Qué tal que tengan solo neumonía, qué tal que tengan SARS que pueden tener, no? Qué tal que tengan cualquier otra cosa que tenga que ver con los respiratorios? Entonces es una lástima que estemos así poco preparados, pero creo yo que lo más importante aquí no es que si respetamos o no la cuarentena, es que el mundo cambió y tenemos que aceptar ese cambio y tomar esta dificultad como un momento para reinventarnos o para reentender el mundo o para no más encasillarnos dos segundos en que si hacemos bien y que no hacemos bien y que si se hacer y que no se hacer y que se necesita, porque no creas que en dos meses o en un mes de repente dicen listo, que vámonos, volvemos a lo que sea que estamos haciendo en enero o en febrero. Eso no va a pasar. Vamos a tener unos buenos dos años de irle como lentamente volviendo a la rutina y si aparece la cura puede que sea en menos de dos años, no, pero va a ser como por momentos como que lentamente nos vamos a ir reactivando y para el momento que nos reactivamos y que la economía esté funcional va a tomar un ratito. Así que bienvenido a lo normal y el tema de la economía vale gorro. Sé gente que se está muriendo, no como que también al otro lado es pues si muy hay que defender la economía y la gente tiene que estar trabajando, pero qué te digo de qué sirve tener un país que esté funcional matando gente por algo que se puede prevenir. Siento que es un poco culero considerar que es mejor la economía que cuidar a la gente que además de paso si se enferman, pues ya no pueden trabajar. Se acabó el virus no trae una enfermedad chiquita, una enfermedad que puede ser dolorosa, una enfermedad que puede ser incómoda y sobre todo que también es incómoda desde lo social. Porque es que si yo te digo sabes que es que no sé en la colonia del Valle no vamos a respetar la cuarentena, la chingamos a trabajar todo el mundo, no es sino que una persona comienza a toser y el efecto social de eso va a detener la economía local de ese restaurante. Sabes por qué? Así está tosiendo porque levantó polvo. La banda se va a ponerse súper paranoica. He escuchado casos de gente que cuando se enteran que alguien puede tener síntomas les da otro tipo de tratos rarísimos, no en caso en particular de una persona que llegó de viaje y le limpiaron la puerta de su departamento en cloro y le observaban desde la terraza para ver si salía y se usaba su cubrebocas todo el tiempo porque sospechaba que porque estuvo en Europa está contagiado. No? Entonces imagínate eso. Así le digas a la gente vuelve a trabajar. La paranoia social es tan alta que nadie va a poder trabajar en paz. Así que como sea que lo veas, así quieres respetar o no la cuarentena. Y si quieres poner así como en en velo de juicio el miedo al virus versus el miedo al hambre, el tema es que el miedo al hambre ya se vio afectado. Así le tengamos miedo al virus o no. Y entonces ni modo, nos metimos a este y es un tema al cual solamente puedo salir si somos responsables. Tristemente quiere decir que entonces mi bienestar depende del sentido común de la gente alrededor mío. Cuento. Eso es confiar. Así que nada, lávate los manos, cuídate, no salgas de casa y más bien te lo prometo que volverá a la economía eventualmente, pero si no hubiera coronavirus, la economía igual se iba a ir al piso. Hay un video muy bonito que hizo Freddy Vega de Platzi que se llama Cómo se cómo sobrevivir en tiempos del virus o en tiempos de la economía. Es muy reciente, pero básicamente está el billete estadounidense con Benjamin Franklin que tiene la boca tapada. Vayan al canal de Platzi. Están sus últimos como cinco videos y véanlo. Freddy hace un resumen muy bonito de qué viene y qué esperar y de cómo la neta, neta. No creas que esto es un mes ni dos. Planea, piensa en 14 y así las cosas. Dice que es la carta. Hola, me gustaría saber un poquito acerca de tu opinión de las mujeres que hacen drag, y del término Fox Queen y mucho. Hay que hablar justo acerca del drag en particular, el drag moderno como se hace hoy, porque quién, cuándo, dónde esas cosas y para la gente que no sabe, justo Fox Queen traduce a reina falsa. No es medio en broma, pero no con un poquito de jiribilla porque es Fox, no como esas cosas que se suelen hacer y usar en el drag. Entonces para la gente que no sabe el drag es un performance, es un show. Se trata acerca de comunicar desde tu posición de escenario o desde tu cuerpo, desde tu outfit, no es de cómo te vistes, tú como lo que traes y demás. Pero el drag moderno es una bestia que no tiene nada que ver con ese drag que se hacía en los sesenta, setentas. De hecho, México en particular sale a relucir mucho la diferencia del drag moderno con el drag, llamémoslo clásico. El drag clásico se podría quizás, quizás describir como el transvestismo. Esto que conocemos hoy, que sabemos que vemos todavía como el tipo cabaret viejito y estas cosas, no tiene que ser tan viejito, pero que nos tocamos con la gente que hace impersonaciones. No? Entonces yo voy a hacer una Gloria Trevi, pero quién es la Gloria Trevi perfecta, que no te des cuenta que realmente es un güey que se disfrazó y está haciendo lip sync o la está cantando. Y eso también tiene mucho mérito, solamente que es como digamos la técnica clásica versus la técnica moderna. Un lugar donde eso se contrasta muy claramente es en la Casa de las Flores. Este show que se hizo en Netflix, donde muestra una gente de la diversidad casi que todas las letras, pero es muy bonito porque hay unas escenas donde tienen justo a dragas, dragas modernas junto con lo que llamarían a cabeza. Estidas que son básicamente personas que hacen impersonación, que están emulándose en un personaje conocido de la historia, pero lo quieren emular a la perfección y de nuevo ambos tienen mérito y es bien pinche chido. Mucho de lo que se hace en el drag justo es el mofarse de la transformación. Entiéndase parte de la magia y lo que le hacía brillar. Digamos que en las viejas épocas era eso de es neta que eso es un güey. Si ustedes toman eso en consideración, por eso es que es tan importante hacer cosas como montarse, que es el esconder tus genitales para que no se vean nada. Entiéndase cuando ustedes ven a una draga, sobre todo si es una persona que viene en el drag clásico, pero como es una draga que está mostrando que, por ejemplo, tiene un leotardo puesto y no se le ven sus genitales y que además tiene una figurota el logro. Y es decir que esa persona se puso todo eso, se transformó. Eso es un mensaje viejo del drag. Es un guau. No sabía que un hombre también se puede ver así. Me han engañado y eso la verdad es que es muy bonito de ver y de vivir y de observar. Y todavía nos topamos con muchos chicos gay que traen hasta pensar. De hecho, hasta RuPaul ha pasado por hacer comentarios así de es que a ver si una persona se está hormonizando porque quiere transicionar, entonces se está haciendo trampas. Es un comentario que hizo RuPaul hace un rato y que mucha gente luego le saltó encima le dijo güey el drag de hoy ya no se trata de ese drag de entonces hombre viejo y pues obviamente RuPaul no es una persona transfóbica, pero su respuesta a los comentarios y cómo se quejaron con él en su momento fue divertido de ver porque fue el verdadero. Yo sí estaba en Onda, pero luego cambiaron la Onda y la Onda que traigo ya no es Onda y entonces la nueva Onda que ahora está de Onda me parece muy mala Onda si puede. Sí, pues es que las cosas cambiaron y de paso irónicamente RuPaul fue en quien impulsó ese cambio de que se trata el drag moderna comparación de las transformaciones de antes. Uno habla mucho, mucho, mucho más de la inclusión. De hecho, justo el drag ahora es realmente un performance. Está cerca de tu ser quien quiera ser, donde, de cómo y de cómo compruebas que todo lo social es un performance, porque entonces hay drag que son muy, muy, muy regales a la sociedad y hay drag que a propósito quieren ser lo más alejados de la sociedad, tan alejados de la sociedad, son que estas dragas ya ni siquiera son personas humanas, o sea, son de colores de piel y alguien. Y entonces nos están diciendo también estos son los límites de la expresión del cuerpo y podemos todavía llevarlo más allá. Así que hay mucho que está escondido en el drag detrás de lo que es el transformarse, que va mucho más allá de solamente cambiar de género e impersonal. Y esto fue un cambio medianamente reciente y que me parece espectacular de ver porque es post identitario. Quiere decir que cualquier persona puede cambiar, cambiar no ahora tienes gente no binaria que hace drag y tienes gente que se le asigna mujer al nacer que hace drag y también el drag king que están haciendo drag que le habla hacia una expresión masculina. Pero la verdad es que cada quien elige cómo se quiere expresar dentro del drag y también cómo viene fuera del drag. Y todo esto es una mezcolanza espectacular y bellísima de lo que es el decirle al mundo. Oigan, es que la realidad es una serie de convenciones sociales que vivimos porque pues así nos las creímos y ya nos enseñaron que usar tacones comunica algo, pero si lo piensan es de no tiene por qué comunicar nada. Nos enseñaron que ponernos vestido largo comunica algo y que ponernos corbata comunica otra cosa. Y entonces por eso hay como esta rara negociación entre como el drag moderno y el drag clásico. Por ejemplo, una de las cosas que se retire en el drag moderno que viene del drag clásico es esta como venerancia que se le da la peluca, no es es lo especial que es la peluca para el drag. Eso de paso también es una gran lección de RuPaul, quien es básicamente quien sentó esta cultura en su show, pero el tema de usar peluca comunica que estás en drag y que no la uses es raro. Y entre RuPaul antes esperaba mucho que se quitaron la peluca en el escenario o que no podían entrar al escenario sin peluca hasta un momento espectacular que una draga hizo un performance donde se quitó la peluca y le bajaban rosas y sabrán de cuál está hablando. Si no, es muy bonito porque no solo se está quitando la peluca, lo que le está diciendo también a RuPaul y al mundo es mira tu nuevo drag que es sin peluca. Y desde entonces comenzó esta revolución de dragas pelonas y ha sido requete bonito de ver. Yo sé que también habrán otras dragas que ya hacían este drag sin cabello desde antes y en otros lugares, pero en este caso en particular eso se hizo en el show de drag más visto del mundo. Entonces también se creó como una nueva forma de hacer drag desde entonces. Y también hay estas personas que siguen haciendo drag a la viejita y se vale. De hecho, si lo piensan, si el drag es un performance, ser mariachi es un performance, por supuesto, hay un look, una ropa, un modo y en la gente lleva haciendo mariachi del mismo modo desde hace mucho tiempo. Y no dudo que dentro del sistema de mariachis, neta, no sé, hay mariachis modernos, así súper progres, con cosas súper no herejes y hay mariachis que se visten y se presentan como lo hubieran hecho hace, no sé, 50 años y no le cambian absolutamente nada. Y ambos tienen sus cosas muy válidas. Entonces, para tu pregunta de las Fox Queens, lo único que me choca de todo esto es el término Fox. De hecho, justo la única cosa que me choca de la cultura del drag actual es su terminología porque hay muchas cosas que vienen justo de considerar que el drag era hombres que se transformaban en mujeres muy épicas o mujeres muy conocidas y entonces engañaban a la gente y la engañaban muy bien, no daban un performance de no mames y eran la nueva. No sé, Gloria Gaynor, me explico de eso, como que de repente decían mira cómo soy Britney y no te diste cuenta que no era Britney. Ah, 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 ah. Ah, y ya el drag ya dejó eso sin el super pasado y ahorita estamos bien hablando de mira como no, no soy humana, si no quiero ser lo que quiera. Soy una drag que hablo acerca. Es más, he visto dragas que son sentimientos y he visto dragas que son momentos de la historia y ni siquiera como una persona de la historia, no son el momento de la historia. Es como eso es muy bonito desde desde el performance, pero justo lo que me salta del drag actual es que retenga tanto de la cultura de ese drag misógino anterior. Cómo decirle a una mujer que haga drag que puede ser Queen, pero eres falsa Fox Queen. Chin, lo siento o que si tú te vistes de tal modo que aparenta ser una mujer cisgénero en un día cualquiera, quizás una mujer, una mujer cisgénero puede ser muy arreglado, no? O sea que tienes passing cuando te transformas. Entonces eso se le llama estar fishy, fishy que puede venir de dos digamos raíces de decir uno fishy de lo sospechoso. No está fishy, esto huele mal o fishy de que a eso se le dice despectivo que huele la vulva. Entonces como que lo que están diciendo es como estás como muy bulbosa, pero lo dicen desde algo que viene pues de misoginia, de la misoginia. Digo hay muchas cosas en el lenguaje actor por fuera del drag que también son requeter misóginas como decir no te rajes, no te rajes quiere decir no seas como la gente que tiene vulva, no decir una persona que está histérica, histérica es lo que se le dice a una mujer que pasó por su histerectomía. Entonces si le sacaron sus óvulos o si le sacaron su matriz, entonces ya no puede tener hijos. Entonces esta histérica está molesta, o sea, si está teniendo problemas porque está en sus días está histérica y es de un momento, eso es misógino de madres y puedo seguir si le rascamos seguro en la cantidad ridícula de palabras que son también misóginas. Pero bueno, volviendo a tu pregunta justo de qué opino yo de las mujeres que hacen drag, es cualquier persona debería de poder hacer drag sin importar, es independiente de género. Y es más, te digo algo hace falta hombres que hagan drag King también de paso, como que eso también es algo que está como que muy ignorado y piensa que el drag es hacer solamente una forma de performance. Pero bueno, cada quien tiene sus motivos, cada quien va a interpretar el drag como lo quiere interpretar. Y eso es lo bello del drag de hoy. El drag moderno es post identitario. El drag moderno ya no se fija en géneros y ya no se fija ni siquiera en inscripción en la humanidad ya no se fija en tantas cosas que se daban por hechas que se supone que nos deberíamos de fijar y ver, no como que hay performances de drag que dices güey ni bailó. Pues no tiene, no hizo lip sync, no tiene. O sea, el drag de hoy es muy hereje porque es post es progre y entonces es chido. Y tiene el problema que la raíz de ese drag es un drag que era no misógino, sino que más bien se dio como un escape en un mundo homofóbico, transfóbico y misógino y que desafortunadamente para protegerlo tocó crear una cultura que resultó ser misógina, una cultura que le hablaba solo a hombres acerca de la diferencia que tenían estos hombres con las mujeres cisgénero y acerca de el como técnicamente era una cosa solo de ellos y para ellos. Y entonces todavía lo he visto. Hay hombres que se escandalizan, que mujeres hagan drag o se escandalizan que alguien haga drag y no se trate acerca de hacer un personaje y lip synquear a esa mujer a la perfección, no como que se asombran un poco de por qué no solo te quieres vestir y ser Lady Gaga? No, yo quiero tener la piel azul y hablar acerca del sistema monetario internacional. Es como chido, a mí me parece espectacular. Y de paso también hay muchas dragas que sí están haciendo ese drag clásico porque también quieren retarse a hacerlo como se hacía antes. Tanto así como no sé algún DJ que un día quiera ser mariachi para mejorar su conocimiento musical y no le va a quedar fácil porque los sistemas clásicos son muy restrictivos, pero que igual lo intenté. No entonces me parece re bonito de ver y observar y es una lástima que el término Fox Queen se me Fox Queen no porque de paso también hay Bayo Queen y es como de qué lástima que todavía se adopte esa como cultura trans misógina. Y pues nada, ojalá en el futuro existan palabras más chidas porque el drag es chido, pero esa es mi interpretación que pasa si alguien le dio diferente. En fin, eso es todo lo que les tengo a ustedes para hoy fue un responde espectacular. La pasé muy bonito porque este show canal lugar no para de chambiar para ustedes. Yo tampoco. Gracias por estar acá. Gracias por compartir, gracias por darle like y gracias por dejar sus abrazos financieros en patria. Les quiero mucho cualquier cosa. Déjenmelo aquí en los comentarios y retenme mentiras. Más bien, déjenme cosas aquí en los comentarios que sientan que valga la pena platicar. Este show no es un show, es un diálogo. ¡Gracias!